Estoy esperando que Hugo de Cuco, que viene prometiendo prácticamente de las 2 de la tarde un conejo al disco inmaculado, diría, finalmente lo testee. ¿Huguito de Cuco es el momento o todavía no? Todavía, querido Diego, seguimos aquí papitas, nos faltan algunos condimentos. ¿Qué falta ahora? Te digo, estamos medio escabeados. La verdad es que estamos medio escabeados, Diego. Hemos tomado, le hemos dado el chupi hoy como nunca. Sí, ¿y qué querés que te vienta, Diego? Estamos picantes, estamos picantes. Pero careté a los pocos, hombre. Ay, Dios, bueno. ¿Qué le falta a esto? No, ¿qué voy a caretear? ¿Sabés cómo estamos? Acá estamos con las mamis, con todo. Las cuquitas te ponen así. ¿Qué nos falta? Probarlo. ¿Probarlo? Probarlo en la mesada ahora. ¿Cómo viene esto? Vamos a probarlo en la mesada. ¿Lo vamos a probar? Sí. Bueno, las chicas quieren probar. Vamos a probarlo un poquito a ver cómo viene. Y en un ratito, porque le falta el detalle. Le falta el detalle. Pero todavía no está, Diego. Le falta muy, muy poquito. Qué fava. Le falta muy, muy poquito. Deje de tomar, deje. Qué manera tomar vino, Dios querido. Tengo que tener los labios morados ya, Diego. Escuchame una cosa. Yo tengo entendido que el vino... Bueno, ¿cómo viene esto? Mirá. ¿Me escucha de cuco o no? Sí, Diego, te escucho. Yo tengo entendido que el vino patero te pone mimoso. ¿Qué vino está tomando usted? El vino patero se pone mimoso. No, el vino no es usted, se lo toma. ¿Usted qué está tomando? ¿Sabés qué vino estoy tomando? ¿Qué vino está tomando? Ah, no, el vino no. ¿Yo me pongo mimoso? Claro. Sí, eso importa. Un patero, Diego. ¿Un patero se está tomando? Bueno. Un vino. Atención a las chiquitas. Estamos tomando... ¿Qué vino está tomando? Bonarda hoy estamos. Estamos tomando una bonarda, una bonarda. Bien. Una bonarda, una bonarda tranquila. De una bodega amiga. Bueno, de una bodega amiga. Vamos a probarlo, porque yo creo que ya está esto. Mirá, Dieguito, mirá lo que es este pedacito. Esto vale 100 mil millones de dólares, más o menos. Mirá. Mirá lo que es esta delicia. Esto no tiene precio. Mirá lo que es, Diego. ¿Lo ves? Estoy claro. No lo ves más. Está tremendo, está tremendo. Está buenísimo. Bueno, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Vamos. ¿Qué le falta? Sobriedad me falta. Tomillo. ¿Qué más? Vos decime, porque en un ratito lo queremos terminar y emplatar. Tomillo verdeo y al plato. Tomillo cortar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el tomillo y en un ratito volvemos y lo emplatamos. Dale, perfecto. Bueno, llévalo. Vamos a llevarlo. ¿Lo llevas ahí? ¿Cómo lo ponés? Eso queda ahí. Ah, eso queda ahí. Le vamos a poner el tomillo acá. Mirá la gente. Te digo, se juntó más gente, Diego, acá. Yo creo, te digo, ni cuando el Tom Bagodó y Cruz subió a primera había tanta gente. Acá te lo digo. No le diga. Importante. En serio, te digo. Importante. En serio. Bueno. Y sí, y sí, hemos juntado una multitud. ¿En cuánto estamos? 6.000, 7.000 personas, creo. Vamos todavía. Bueno. ¿Cómo están las coquitas mendocinas? La gente, es genial. La gente aplaude todo, Diego. Es genial. La gente aplaude todo. Mirá, aplaudan, aplaudan, mirá. Ahí está. Es genial. Qué lindo que es. Mirá. Mendoza. Mendoza. Es genial esto. Es genial. Es genial, es genial. Bueno, falta muy poquito, Diego. Falta muy poquito. Estamos pasando realmente muy bien acá la comida. Mirá lo que es esto, Diego. Mirá. Ya está saliendo el hueso para afuera. Uy, la pinta que tiene. Qué bueno. Cuando el hueso sale, ya está listo. Mirá. Mirá lo que es eso. ¿Te gusta el conejo, Diego? ¿Cómo lo ves? Lo veo realmente muy bien, te cuco. Así que espero que... ¿Lo vas a probar? Sí. ¿Lo vas a sentir? Sí. Ya le dije, ese mecanismo entre nosotros no está funcionando. Le falta un poquito de aceite. Lo vas a sentir acá, mirá. Acá se siente. Acá. Yo lo veo, yo lo veo, pero usted prueba y yo acá no nada, ¿eh? Bueno, en un ratito volvemos. En un ratito... En un ratito volvemos, mi amigo Diego. Siempre la copa llena, por favor. En un ratito volvemos, querido Diego. Seguimos aquí disfrutando. Vendimia 2013, provincia de Mendoza. Con la gente, con los amigos, con la comida. Disfrutándolo. En un ratito volvemos. El plato está terminado. La mesa está servida. Esto, mis amigos, es Vivo en Argentina. Para todo el país y para todo el mundo. Gracias.